Hola a todas y a todos, mi nombre es Jean Bosco Kakuzi Kashindi, soy de la República Democrática del Congo, originario de ese país, del centro de África, pero llevo ya tiempo viviendo en México, hice también una estancia, me quedé viviendo en Brasil unos tres años, estuve trabajando allá en el sur de Brasil, en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, UNILA, en Fort Oguazú. Yo soy egresado de filosofía allá en el Congo, hice filosofía y ciencias humanas en el Congo, en la ciudad de Bukavu, y llevo también unos estudios de teología, y aquí en México, bueno, esos estudios los hice aquí en México, y aparte de esos estudios hice también estudios, o sea, maestría y doctorado en estudios latinoamericanos, en el campo, en el área de conocimiento de filosofías, historia de las ideas e ideología en América Latina, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El tema que les voy a compartir hoy es sobre un filósofo no tan conocido y reconocido tampoco en África y sobre todo aquí, en América Latina, en América Latina, en México, por supuesto, ¿no?, donde estoy. Ese filósofo ya falleció, su nombre es Fabián Ebusi Bulaga, nació en Camerún, pero en 1934, fue ordenado sacerdote en 1969, y pasó, se convirtió en jesuita, se fue con los jesuitas luego en 1973, y pero ahí empezó a tener algunas crisis existenciales, o de choque de civilización, cuestionando varias cosas de la iglesia, de su fe, etcétera, y esto lo llevó a salir, a dejar la congregación de los jesuitas, al orden de los jesuitas, perdón, y presentó su renuncia en 1980, pero antes de presentar esa renuncia, en 1977 escribió un libro que se llama, se tituló así, La crisis del mundo, ¿no?, en francés, en 77. Bueno, esa fue como su, el anuncio, pues, el preludio de su renuncia, pues. Entonces, cuando sale, en 80, 1980, escribe un libro en 1981, que se llama, El cristianismo sin fetiche, Le cristianisme sin fetiche, también en francés. Entonces, en esos dos grandes libros que escribes, o sea, que marcan su obra y su inicio, pues, en filosofía, cuestiona el saber, la filosofía, la educación, cómo se educa en África, la colonización, en fin. Él es, yo lo veo como uno, un precursor, uno de los precursores de estudios o de pensamiento descolonial, ¿sí? Porque en sus escritos, denuncia, este, la colonización y la instrumentalización del saber, ¿no?, sobre todo en África. Entonces, y aquí les quería platicar un punto específico de sus, de su, pues, de sus trabajos, de su obra, de su trabajo como filósofo, ¿no? Ese punto es sobre, yo me titulé así, esta, esta cápsula, perdón, Ebusi Bulaga y el saber descolonial, saber que siente y saber que piensa. Él, en su libro, la crisis del mundo, él primero hace un diagnóstico. El diagnóstico es el siguiente, dice, mientras en Europa o en Occidente, el saber tiene como cometido el progreso material, espiritual, espiritual, de las poblaciones. En África, el saber fue llevado ahí, ese saber europeo, occidental, para dominar. No para el progreso material o espiritual de la gente, sino para dominar. Y de ahí se crea, dice esto, se crean a buenos repetidores de los maestros. El saber que se da ahí es, más que nada, un saber que se debe repetir lo que dijo el maestro, lo que dijo el amo, en este caso, el occidental, el colón. Bueno, y de ahí, los que ya tienen ese saber, lo empiezan a manejar. Y, bueno, los blancos los llamaban evolué, como evolucionados, ¿sí? Eran como ya apartados de su gente, eran evolucionados, ya se vestían como blancos, comían con cucharas, cuchillos, etcétera, ¿no? Se habían occidentalizados. Y esos evolué o evolucionados odiaban a sus congéneres, no evolué, como a la plebe. Al mismo tiempo, también la plebe ya odiaba a esos evolué, que se creían ya, eran personas ya engreídas. Entonces, ahí está toda la problemática que produce ese saber, ¿no? Entonces, un saber desconectado, un saber alejado de la realidad, alejado de la mayoría del pueblo, de la gente. Y de ahí, él apela a descolonizar ese saber. La descolonización de ese saber, dice, debe enfocarse en producir un saber que piensa y un saber que siente. ¿En qué sentido? ¿Cuáles son los pasos? Dice él. Para que un saber se vea realmente, que es un saber que piensa y siente al mismo tiempo, primero debe partir desde un diagnóstico que él llama de un suave. Hacer una introspección, un proceso de autoconciencia histórica de sí mismo. ¿Quién soy yo? ¿Qué han hecho de mí? ¿Qué han hecho de nosotros? Eso lo llama él el ansoi, el en sí. El segundo paso es el pour soi, como el para sí. O sea, cuando ya uno haya recobrado esa autoconciencia histórica de su situación en el mundo, en África en este caso. Entonces, emprende un camino de liberarse, un camino de liberación. Eso es el para sí. Ya trata de ser él mismo, de buscar su bienestar, su progreso. Se libera de las ataduras que no lo dejan progresar, no lo dejan prosperar. Y después de esto, ya la última etapa es el pour autrui. O sea, el saber que libera debe ser un saber también que se abre a los demás, a la alteridad. Uno no se puede abrir a la alteridad sin haber hecho previamente esos dos pasos. O sea, el autoconocimiento histórico, histórico y la liberación. Entonces, en esto consiste ese saber que siente. Si uno llega a esto, ya sabe quién es, sabe lo que se ha hecho de él y dice no. A esto se libera y liberándose se abre a la alteridad, a los demás también. Y eso se enriquece. La alteridad lo enriquece también. Porque aquí, si no hay esa liberación, esa alteridad que serían, en este caso, los blancos, los europeos, no te van a enriquecer porque no hay liberación. Y no hay liberación, no hay autoconocimiento histórico. Y entonces, si llegamos a esa alteridad, pues se plantea o ya se confirma, se fortalece un saber que siente y un saber que piensa. Un saber que siempre va a estar en conexión, ¿no? En conexión con la realidad local, en conexión con el pueblo. Es esto lo que Ebu Sibulaga plantea como camino o caminos de descolonización del saber, para llegar a un saber que piensa y que siente. Bueno, a grandes rasgos sería esto. Muchas gracias por su atención.